Hola amigos que tal, buenas a todos, estamos en un nuevo video y en esta ocasión chavales os traigo como conseguir, atentos eh, una nueva skin gratuita para todos de Lego y también de Fortnite Así que dos skins en una, se trata de esta skin que estáis viendo que se llama Exploradora Emily Y en este video chavales os traigo pues como conseguir esta skin de forma gratis y muy fácilmente Así que chavales vamos al lío, si os sirve el video de ayuda, pues dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el video Y si vais a comprar alguna cosita, os compréis al no pase, podéis utilizar mi código ROESCONDOSSYT Bueno amigos pues aún estoy descargando aquí la actualización y mientras descargo pues os quiero mostrar esto, lo de la skin esta Porque la verdad chavales, está muy guapa, si es que encima como os he dicho, aparte de ser una skin del Battle Royale También es una skin del modo de Lego, vale, así que obviamente esta skin de la izquierda la utilizaremos para el Battle Royale Y luego la de la derecha, la de Lego para el modo de Lego Entonces, aquí nos indican los tres pasos que tenemos que estar haciendo, es muy fácil, vale Simplemente tenemos que estar registrándonos en la página de Lego Insiders y luego pues otros pasos, vale Pero importante, todo esto ya lo podemos hacer, pero no vais a recibir la skin hasta, o sea, a partir del 7 de diciembre Pero yo ya os recomiendo que lo hagáis pues cuando antes mejor, vale Entonces vamos a ir a la página directamente, la página oficial esta de Lego, que es esta de aquí Os dejo el enlace en la descripción Entonces lo primero que tenemos que hacer obviamente es registrarnos, crearnos una cuenta Así que vamos a darle aquí, únete a Lego Insiders Y tendremos pues que completar esto de aquí, vale Únete al programa de Lego Insiders, disfruta jugando, obtienes recompensas Ok, vamos a darle a unirse ahora Y aquí amigos, pues nada, tendremos que introducir nuestros datos Así que vamos allá Bueno amigos, pues muy fácil, ya he hecho pues estos pasitos Que ha sido un momentito Si que es verdad que hay un momento que os pide, pues os mandan un código en vuestro correo para verificar Así que es lo único que tenéis que hacer, es muy fácil Una vez ya estéis ya registrados en la página de Lego, vale Que ya os va a aparecer aquí vuestra sesión Es muy importante que nos vayamos en el siguiente sitio Porque ahora tendremos que irnos en la página de EpicGames, vale .com, login, vale Pero bueno, básicamente, pues nos vamos aquí en la página de Epic Games de toda la vida Vale, vamos a darle aquí Epic Games Eso sí, con nuestra sesión ya iniciada Nuestro usuario ya iniciado Y aquí vamos a irnos en cuenta, vale Nuestra cuenta Vamos rápidamente Aquí vamos a ir en lo que es aplicaciones y cuentas, vale Aplicaciones y cuentas Y justo aquí tenemos el logo de Lego Le vamos a dar a conectar Y así de esta manera ya lo estaríamos vinculando Vamos a leer, pam, pam, pam Que si queremos, confirma Si confirmamos Venga, perfecto Permitimos Y ya estaría, chavales Con esto, pues hay que verlo O sea, hay que asegurarse de que lo tengáis bien vinculado Os saldría eliminar Pero no lo eliminéis, hombre Eso es si lo tenéis bien hecho Y a partir de aquí, pues ya tendríamos todo hecho, chavales Lo único que nos quedaría Es cargar Fortnite Y encontrar el nuevo estilo de exploradora Emily en tu casillero, vale Pero esto, como os digo Va a suceder a partir del 7 de diciembre Cuando vosotros entréis en el Fortnite Y pues ya os van a dar esta skin Podría ser que también Pues luego tuviéramos que entrar en el modo Pero no, aquí en principio dice que Simplemente ya lo encontraremos en nuestro casillero Así que ya con esto Lo tendríamos hecho Amigos, eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo La skin está muy guapa, la verdad Así que si os ha servido el vídeo de ayuda Y os ha gustado Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Y compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y gracias por vuestro apoyo Chao